Dios los bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar a su hogar con su familia y traerles la palabra de Dios en este día. Abra su corazón y abra su mente para oír la voz del Espíritu. La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Habla conmigo por favor la palabra de Dios en Isaías capítulo 26 y versículo 3. Esa palabra irá cambiar su vida, irá cambiar su corazón. El mensaje de hoy se llama venza el miedo en tus pensamientos. La mente es tu campo de batalla, es nuestro campo de batalla. Si usted controla sus pensamientos, vence tus pensamientos por el poder del nombre de Cristo, la autoridad de Cristo, la sangre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, se puede vivir una vida victoriosa. Una vida abundante en Cristo en todas las áreas de su vida. En tu mente reside tu victoria o tu derrota. En tus pensamientos es un arma del enemigo grandísima los pensamientos. Y usted tiene que tener mucho cuidado de lo que usted piensa, porque lo que usted piensa va a su corazón. De su corazón se torna en palabras. Va a la acción y van entonces los hechos después que usted ya determinó lo que usted pensó. Lea conmigo entonces en la palabra de Dios, Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz, dice Isaías, guardarás. No dice lo mejor, quizás, tal vez, dice, tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, tú y yo, perseveramos en él, en oración, en ayuno, en la palabra. Persevera, persevera, usted está determinado en perseverar en él, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. Los pensamientos es un arma grandísima, poderosa, y ha destruido a muchos ministros, muchos hermanos, muchos hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo, que han dado lugar y cabida al enemigo despacio, y lo han hecho gran daño. Piensa en eso que le voy a decir por un momento. Una persona promedio tiene unos 50 mil pensamientos diarios, o sea, 85% de esos pensamientos que una persona común y corriente piensa, 85% son negativos de la gente que no conoce al Señor. Entonces, usted tiene que poner esa palabra en tu corazón. Usted tiene que saber que los pensamientos pueden controlar tu vida. Pensamientos de miedo, de temor, de angustia, de derrota, de preocupación, ansiedad, inquietud, o en la otra mano por hacer pensamientos de victoria, pensamientos de fe, pensamientos de autoridad, pensamientos de sanidad, pensamientos de poder, pensamientos en Cristo. La Biblia dice bien claro en Proverbios 4.23 Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Una otra traducción dice, Y sobre todas las cosas guardadas, guarda tu mente, o sea, tus pensamientos, porque de él sale la fuente de la vida, o sea, tus pensamientos. Lo que usted armazena en tus pensamientos, eso es lo que usted es. Jesús dijo bien claro que las palabras hablan lo que el corazón está lleno. Tu corazón, tu mente, tus pensamientos, el espíritu del hombre. Usted habla, usted refleja lo que está dentro de usted. Entonces, la Biblia dice bien claro que nuestros pensamientos son importantes. Ellos pueden conducirte al bien o al mal. Pueden conducirte a la victoria o a la derrota. Entonces, piense antes de actuar. Piense muchas veces antes de tomar una decisión, porque cada decisión tiene consecuencias. Es tan importante para nosotros entender esto y llevar los pensamientos cautivos en Cristo, un pensamiento que no es de Dios, porque según Corintios 10.4.5 dice bien claro, trayendo los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, si no vivimos en este nivel, nosotros mismos no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, de la provisión de Dios, de la sanidad de Dios, de la autoridad de Dios y todo lo demás. Nunca iremos vivir una vida de victoria en Cristo, de gozo, alegría y felicidad, si nosotros no aprendemos a controlar, más bien dicho, domar nuestros pensamientos en Cristo. Cristo, usted no es obligado a pensar todo lo que el diablo le echa en su mente, lo que caiga en su mente, lo que está en su mente. Usted tiene el poder, la autoridad de escoger, pensar las cosas de Dios. Usted tiene ese poder, usted tiene esa autoridad. Se trata de elegir nosotros creer en la verdad, decidir, usted tiene libre albedrío, usted decide, usted opta, usted toma la decisión de usted pensar lo que Dios quiere que usted piense. Entonces, usted puede determinar en tu mente, en tu corazón, lo que usted irá a pensar. La mente espiritual es aquella que piensa, medita, utiliza las capacidades mentales del pensamiento a las cosas que Dios le ha dado a usted, o sea, a través de la palabra de Dios. Dios le ha creado a usted y a mí con una capacidad extraordinaria de pensar. El cerebro humano, dice los científicos, es una de las maravillas más grandes que usted pueda tener de ahí. No tenemos tiempo para ir detalladamente de todas las funciones que el cerebro humano. Puede ser antes de las computadoras, antes de todo lo moderno que tenemos hoy. Dios creó el hombre, el cerebro, que es una máquina extraordinaria que Dios creó, que puso adentro de usted, en su cabeza, en su memoria, en su mente, que pueda decidir, pensar, actuar. Y esta mente, ese cerebro, tiene que estar lavado en la sangre de Cristo continuamente. La mente espiritual es aquella que piensa en las cosas del Espíritu. Está bajo control y dominio del Espíritu de Dios. Romanos 8, 6 y 7 dice, porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, dice la Biblia, porque no se sujeta a la ley de Dios, o sea, a la palabra de Dios. Dios, ni siquiera puede hacerlo. No se sujeta. En el inicio de las computadoras, aquí, en Estados Unidos, en el mundo entero, había unas siglas, un acrónimo que se llamaba G-I-G-O, G, G de gato, I-G-O, G-I-G-O, que quería decir Garbage In, Garbage Out. Basura que entra, basura que sale. Entonces, estas siglas, este acrónimo, era usado por los que inventaron las computadoras y se dieron cuenta rápidamente que lo que usted ponía en la computadora es lo que ella hacía. Entonces, G-I-G-O quiere decir Garbage In, Garbage Out. Basura entra, basura sale. De hecho, los datos imperfectos, los que estaban causando la falla a la información incompleta, descubrieron los usuarios de las computadoras y los que hacían las computadoras, es que aprendieron rápidamente que si usted quiere que una computadora trabaje bien, usted tiene que poner la información precisa, datos precisos. Bueno, entrar de datos, bueno, salir de datos, malos datos adentro, malos datos afuera, o sea, lo que usted piensa, tus datos, o sea, tus pensamientos, si son del Espíritu de Dios, la Palabra de Dios, usted va a tener poder y autoridad, pero si son datos imprecisos, la mente carnal te llevará a la destrucción, basura que entra, basura que sale, entonces entre por tus oídos, por lo que usted ve, va a su mente, va a su corazón. Entonces, la basura que entra, usted tiene que sacarla y reprenderla en el nombre de Jesús y en la autoridad de Jesús y vivir una vida en victoria. La mente humana es como una computadora, en el sentido que refleja la información que nosotros alimentamos. Proverbios 23, 7, que ya vimos, dice bien claro que como piensa en su corazón, así él es. Lo que usted piensa en su corazón es usted. Lo que usted cree que usted es, así es usted. Por eso la Biblia dice bien claro, en Filipenses 4, 8, que todo lo que es amable, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso y admirable, dijo Pablo. Esto pensar, usted tiene que pensar en esa palabra de Filipenses 4, 8 y basar su vida en él, todo lo que es amable, todo lo que es justo, todo lo que es generoso, todo lo que es de buen testimonio, todo lo que es honrado, todo lo que es puro. En esto pensar, refina tu pensamiento en esa palabra y usted descubrirá el gran plan de Dios que Dios tiene en su vida, o sea, basura que entra, basura que sale. Usted a veces no puede determinar lo que usted oye porque usted está en un lugar público o lo que usted ve, pero se puede reprender y llevar esos pensamientos cautivos en Cristo Jesús y reprenderlos en la mente suya. La realidad es que todos esos datos que vienen en su mente pueden edificar a usted espiritualmente o para destruir a usted lo que usted piensa si eres tú. Sus pensamientos de miedo, de temor, de pánico, ansiedad, de inquietudes y preocupación, usted puede cambiarlos por pensamientos de fe, determinación, perseverancia, confianza, esperanza y victoria en Cristo. O sea, los pensamientos dominan quien ustedes es, usted tiene que determinar que tus palabras están adentro de su corazón antes de usted decir, usted habla lo que está adentro de su corazón. Entonces, tus valores, tus principios, tu conducta, tu moralidad, tus direcciones, se irán formando tu carácter y tu personalidad a través de lo que usted piensa. Porque Mateo 15, 19, dice bien claro, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos estimulos, las blasfremias. La gente peca, ministros caen de la gracia, no de la noche a la mañana, ellos almacenan en su corazón, en su espíritu y en sus pensamientos. Y despacito el diablo va tomando ventaja, hace crear una fortaleza y derrumbarla. Entonces, usted no debe dar lugar y cabida al diablo. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Usted tiene que entender que el inicio de todo es tu mente, es el punto de partida. Cada pensamiento es importante, usted no debe ignorar, desechar ninguno de esos pensamientos que vienen a tu mente y saber que son importantes por edificarte o por destruirte. Usted puede ser libre para pensar lo que usted quiera. Tus pensamientos no deben controlar tu acción, usted debe controlar tus pensamientos en el poder de la autoridad de Cristo. Usted puede domar, enseñar tus pensamientos. Porque Proverbios 16, uno dice, bien claro que Dios nos ha dado la facultad de disponer, o sea, de decidir, de proveer, dictar, imponer, en ese sentido, lo que tu mente puede pensar adecuadamente. Proverbios 16, uno dice, del hombre son las disposiciones del corazón. O sea, usted tiene el poder de pensar, de proveer a tu mente, de decidir, de dictar, de disponer, de imponer lo que usted quiere. De ahí, son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, usted tiene poder, usted tiene autoridad en la unción del poder del nombre de Cristo, de la sangre de Cristo, de la unción de Cristo. Usted tiene el poder a través de la oración, del ayuno y de la palabra de Dios de vencer. Si no fuera así, Dios no lo hubiera dicho. Entonces, usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Recuerde, G-I-G-O, garbage in, garbage out. Basura que entra, basura que sale. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Garbage in, garbage out. Si entra alguna cosa que no debe estar en tu mente, o alguna cosa que no debe estar en tu corazón, usted tiene que quitarla, automáticamente quitarla, en el poder de la autoridad del Espíritu Santo. La tentación a su vida y a la mía viene por los pensamientos. Entonces, usted tiene que tener la autoridad en el nombre de Jesús, porque todos somos tentados. La tentación en sí no es pecado, pecado es ceder la tentación. Recuerda el primer Corintios 10, 13. No nos ha venido tentación sin humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tentar más de lo que podéis soportar. Pero antes con la tentación le dará la salida. O sea, Dios irá a proveer un versículo, una palabra. Dios irá a proveer un sermón, una canción cristiana, un momento, un consejo para dar la salida. Hay un momento que Dios le da antes de usted cometer el acto del pecado, sea el que sea. Dios le da antes la salida. Entonces usted tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Martín Lutero decía esto sobre la tentación. Cuando soy tentado, entonces inmediatamente me apodero de un versículo de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. Y me acuerdo que la mayor arma que yo puedo tener contra la tentación, decía Martín Lutero, es la palabra de Dios. Porque la Biblia dice bien claro que nosotros podemos vencer. El Salmo 119, el 9 dice cómo el joven podrá limpiar su camino, guardar los caminos. Él tiene que meditar en la palabra de Dios. Él tiene que vivir en la palabra de Dios. Él tiene que guardar la palabra de Dios. Cuando usted es tentado, usted tiene que tener la palabra de Dios en su corazón. Usted tiene que conocer, meditar, leer la palabra de Dios diariamente. Si usted está luchando en cuanto a pensamientos, en cuanto a la tentación, usted tiene que aferrarse de la palabra de Dios, de versículos sobre pureza, sobre santidad. Si usted está siendo bombardeado en su mente sobre la codicia. ¡Gracias! Sobre la codicia, usted tiene que aprender el versículo sobre la mayordomía. El antídoto más fuerte para un temperamento caliente. Un genio, usted tiene que memorizar versículos contra la ira, versículos de paciencia. Si usted está siendo acosado en relación a la depresión, usted tiene que aprender textos de alegría, versículos de alegría, de felicidad, de victoria. Twight Neiman Moody, el gran evangelista, decía esas palabras. O la Biblia me apartará del pecado, o el pecado me apartará de la Biblia. Entonces, en la Biblia está el poder, en la Biblia está la autoridad. En la palabra de Dios usted puede vencer. Si no fuera así, Dios no hubiera dicho. La victoria es tuya. Si usted está viviendo en derrota ahora, que pensamientos han alejado de Cristo durante esa pandemia. Si usted ha flaqueado y se ha enfriado en la fe. Si usted ha dejado la oración, la palabra, el ayuno, o de congregarse, si su estado ha abierto. Aquí en Estados Unidos algunos estados todavía no han abierto, otros sí. Algunos países han abierto, otros no. Usted tiene que volver a la palabra. Si usted ha flaqueado, si usted ha pecado, usted venga a Dios en arrepentimiento, en sinceridad, en confesión. Él te perdona. Él la lava a usted con la sangre preciosa de Cristo. Ponga esa palabra en su corazón. Primero Juan, capítulo 1. Si confesarnos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está escrito. Entonces usted puede vencer, usted puede volver a la palabra de Dios. Isaías 26, 3 que leímos, dice, tú guardarás en paz. Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Cristo dijo, mi paz los dejo, mi paz los doy. Él deja. Él nos dejó, nos dejará. Él deja en el presente. Mi paz los doy. Él no dijo, te daré. O no, Él no dijo, ya ya te he dado. Él dijo, doy ahora, en el presente. Tú guardarás en paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Cuando usted mantiene su mente y llena sus pensamientos con la palabra de Dios diariamente y cubre su mente con la sangre de Cristo, un poder de paz sobrenatural vendrá a su mente. Transformará a usted en una persona que viva una vida llena de poder y autoridad de Dios y la sangre de Cristo como un escudo poderoso. Guardará tu mente y tus pensamientos en paz, libre de todo temor, todo miedo. Sé el miedo y el temor que usted tenga. Tus finanzas de una enfermedad, de escasez, del trabajo. Si usted lo ha perdido, Dios proveerá para usted. Su mente tiene que estar en el Señor. Entonces usted vivirá una vida de poder. Usted puede decidir, optar. Usted tiene el poder. Usted puede elegir que ni todo que venga a su mente, que el diablo le echa como una bomba de pensamiento. Pero usted tiene que aceptar. No, usted lo rechaza en el nombre de Jesús. Cristo dijo en Juan capítulo 8 bien claro. El diablo es mentiroso desde el principio. Es homicida. Entonces él te miente. Él te pone pensamientos en tu mente y te hace dudar de la palabra de Dios. Es un ultraje a su poder, a su gloria, a su autoridad. Cuando usted duda del poder de Dios que te pueda dar victoria en todas las áreas de tu vida. Así que levántate hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde Proverbios 23.7. Porque como usted piensa en su corazón, así es usted. Donde la mente va, usted sigue. Usted es producto de lo que usted piensa. Entonces cambie sus pensamientos de miedo, fe, temor. Cambie sus pensamientos de pánico, de miedo, de ansiedad, de inquietud. Y ponga pensamientos de esperanza, de victoria, de poder. Ponga esa palabra en su corazón. Usted puede vencer. En el diccionario americano de Proverbios, o sea, de lo que la gente dice. Hay muchas variaciones a la regla en cuanto a los pensamientos. Y hay una parte en él que dice así. Una versión tiene esas palabras y dice. Piensa más y hable menos. Otra dice, piense dos veces y no digas nada. Otra más dice, puedes pensar lo que quieras, pero no lo digas. Uno dice, pienses antes de actuar y de tomar una decisión. O sea, usted tiene que pensar. Pensar. Dios te dio la capacidad para pensar. Tenemos un cuerpo que necesita de comida, de alimento para vivir. Tenemos un espíritu que necesita de Dios, de la autoridad, del espíritu de Dios para vivir una vida en común con él. Pero tenemos una mente, un cerebro para pensar, para decidir, para elegir. Ponga ese consejo bíblico de Proverbios 15 y 28 en su corazón. El corazón de los rusos estudia cómo responder. Estudia, o sea, piensa. Es fácil dejar que nuestra boca tenga libres riendas y que las palabras puedan volar. Pero hoy estamos viendo un tiempo donde la gente habla sin los filtros de la sabiduría. Porque la gente no estudia, no habla en su mente antes de responder. Y habla palabras de necesidades sin sabiduría. La Biblia dice en Enías capítulo 2 que él oró rápidamente cuando el rey le preguntó, ¿qué necesitas? Él oró y mandó una oración telegrama. Hoy sería un email, un correo electrónico. Todo hijo de Dios puede desarrollar la reputación de ser un buen consejero. De ser un hombre, una mujer de Dios donde la gente te busca para oír consejos porque tú eres un hombre íntegro. Una mujer íntegra. Intachable. Entonces, todos podemos ser personas sabias por la gracia de Dios. Es solo tener sabiduría. Solo aprender a pensar antes de hablar. Pensar antes de decir. Porque una vez dicha, la palabra está dicha. Sócrates decía, la palabra que tienes adentro de ti es tu esclava. Pero la palabra que dijiste es tu señora. Entonces, palabras es producto de pensamientos. Hay personas que hablan sin pensar. O sea, tiene que pensar las consecuencias que usted va a decir. En un mensaje, en una predicación, un consejo, palabras hieren el corazón. Vas a leer Proverbios capítulo 18. Palabras a veces son como estocadas de espadas. Entonces, tiene que pensar lo que usted dice. Porque una vez dicha, puede romper una amistad. Relaciones familiares. Puede destruir tu ministerio. Gobiernos han ido a la guerra por palabras mal interpretadas. Una vez dicho. Entonces, ¿por qué usted no pensase en decir? Está el problema. Ahora usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Dios está preocupado. Lo que está dentro de tu corazón. Tu vida interior. Tu vida interior es lo que usted piensa. Lo que usted es. Por lo tanto, eso determina quién usted es. Eso va a determinar quién usted es. Salmo 94.11. Dice el Señor conozca nuestros pensamientos. Según Coríntios 10.5. Distrayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Filipenses 4.6. Dice que la batalla está en la mente. Dice irá paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. Lo mismo de Isaías 26.3 que leímos. Filipenses 4.8. Todo lo que es verdadero. Ya hemos leído. Todo lo que es justo. Todo lo que es honesto. Todo lo que es puro. Todo lo que es amable. Todo lo que es de buen nombre. Esto pensar. Proverbios 4.23. Sobre todas las cosas. Guarda tu corazón. Romanos 12.2. Dice bien claro. Que tenemos que transformarnos. En la renovación de nuestra mente. Como se se renueva. Todos los días. En la palabra de Dios. Todos los días usted ora. Todos los días usted lee la palabra de Dios. Salmo 139.2. Tú conoces mis pensamientos. Isaías 55.8.9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Primero Crónica 28.9. El Señor conoce los intentos del pensamiento. Y los intentos del corazón. Él conoce. Y para terminar. Te digo esto. El notable científico inglés. Del siglo XVII. Sir Isaac Newton. Que era un gran cristiano. Un hombre de Dios tremendo. La vida es un gran cristiano. Padre. Un gran cristiano. Palacio. El hombre de Dios. La vida es un gran cristiano. El hombre de Dios. La vida es un gran cristiano. Él conoce. ¡Suscríbete al canal! Él decía que la tercera ley del movimiento es que toda la acción tiene una reacción igual o opuesta. O sea, generalizando, podríamos decir que nada sucede en el vacío. Cada acción, decía Sir Zach Newton, produce una reacción o un resultado de algún tipo. O sea, lo que usted piensa llevará a su corazón el pensamiento. Porque usted pensó, lleva a su corazón. De ahí, lleva a la acción, lleva a las palabras y lleva al hecho. El apóstol Pablo decía bien claro que nuestras acciones tienen consecuencias. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Las palabras tienen consecuencias. Usted y yo vamos a dar cuenta de lo que nosotros dijimos. Dijimos porque pensamos primero. Sabemos que Cristo vendrá de vuelta. Sabemos que Él nos irá a recompensar. Sabemos que podemos vivir una vida de victoria. Si solamente nosotros aprendemos a pensar y a pensar en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Así que en este día, si usted ha vivido una vida de derrota, ha estado cautivo bajo la derrota en tus pensamientos, el diablo te ha esclavizado y usted se levanta y cae, se levanta y cae, se levanta y cae. Y usted no puede vencer el pecado que está dentro de usted en el nombre de Jesús hoy, aquí y ahora. Tome autoridad sobre este pecado. Tome autoridad en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Jesús y hate en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús todo pensamiento negativo, de destrucción, diabólico que ha venido sobre usted. Toda falta de fe, toda incredulidad, toda obra maligna, usted puede vencer. Vamos a orar, usted ahí con su familia, con tus hijos, en tu casa, tome las manos, se puede arrodearte en tu sala muy bien o si estás en tu trabajo, no hay problema. Vamos a orar, ahí mismo donde estás. Padre, yo oro por mis hermanos ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que han sufrido duros embates y golpes del enemigo, Señor, y han tropezado en sus pensamientos. Te pido en el nombre de Jesús por el poder de la palabra y por el poder de la sangre de Cristo que tú nos lleves en victoria. Todo espíritu maligno que ha llenado sus mentes de espíritu de miedo, de temor, de inquietud, de preocupación, de ansiedad. Ahora mismo en el nombre de Jesús te pedimos que tú destruya esos pensamientos por el poder de la sangre de Cristo. Todos los dardos inflamados del enemigo. Como Pablo decía bien claro en Efesios 6, poned el yelmo en vuestra cabeza. O sea, el yelmo para protegernos de los dardos inflamados del enemigo. En el nombre de Jesús. Este casco que podemos poner en nuestra cabeza, este yelmo, que es la sangre preciosa de Cristo que nos protege de todo. Gracias. 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 Versículo 3. Vamos a leer todos. Dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento está en ti, porque en ti persevera, porque en ti es confiado. Pero mire bien lo que dice el versículo 4. Confiar en Jehová perpetuamente, o sea, con tu mente, con tu corazón. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de tu victoria, de tu autoridad, de tu poder. La fortaleza en el nombre de Jesús de tu vida, física o espiritual. Tu victoria de tus pensamientos está en Cristo. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Un saludo mío y de mi esposa Damaris y de mis hijos Catherine y Joshua y León Junior. Hasta la próxima semana. Que el Señor pueda bendecirles grandemente en la semana que viene. Y pueda llevarlas en victoria en el poder de la autoridad del nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Bendición.